La historia de Manuel García Ferrer Un verdadero genio, un hombre que con su imaginación y su pluma supo entretener durante más de 60 años a grandes y a chicos. Fue creador de los mejores personajes animados de la historia argentina. ¡Sombreros, sombreritos, conviérteme en superijitos! Como Superijitos, Berlucho, Antiojito, Pepete y Calculín. Y hasta hace poco, a pesar de sus 83 años, seguía en carrera. Pero su corazón dijo basta. Manuel García Ferrer, el director, el productor, el artista, el creador, murió después de una operación cardíaca. Era un hombre de trabajo, querido y respetado en el mundo artístico, que siempre sorprendía con una nueva creación, capaz de ser récord de taquilla en los cines. Desde muy chico tuve una gran admiración por esta nueva técnica que surgía, y que ya desde el principio del siglo pasado empezó a hacer sus ensayos, que es el cine, y dentro del cine la animación. Entonces me he dado cuenta que había una técnica que unía a varios medios expresivos del arte, como es la imagen, la música, el ritmo. Y bueno, creí maravillado, y desde muy pequeño yo me hice mis primeras películas en ese tipo de cine, que era una banda de papel, que en un momento arriba yo trabajo, y yo había un esturador que proyectaba una imagen u otra, y se producían movimientos muy simples. El cine para mí es pasión. Y siempre lo demostraba. Era incapaz de dejar algo al azar. Cada uno de sus personajes tenía un porqué. Tenía una historia, una inspiración, y un mensaje para los chicos. Para poner los dibujos de Hijito, realizados en la década del 70, siguen gustando a los chicos tanto como en aquella época. Hijito es la bondad, Neuros es la neurosis tan actual hoy día, Cachabacha es que quiere ser mala, y como es torpe, dos maldades, mala más torpesa, termina haciendo las cosas bien. El búho que es su consejero, sale aconsejándola bien, pero ir hacia el rebeto, sale mal. El búho que es el secuadre, negro, pero que es un personaje muy simpático, muy querido, siempre tomando la vida en solfa. Hugo Silver y Oaki, que es el hijo malcriado, que toda gente de cierta posición tiene, y que quisiera tener, y el chico se aprovecha. Manuel García Ferrer había nacido en Almería, España, pero a los 17 años migró hacia la Argentina, donde trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la UBA. En sus momentos libres, recorría las redacciones de las revistas, buscando un lugar para sus creaciones. Y así, en 1952, el personaje Pipío fue aceptado en la revista Vigite. En 1967 estrenó en televisión la primera serie de dibujos animados de la Argentina, y la más exitosa de América Latina en toda su historia. Durante más de 30 años, editó la revista infantil Ante Ojito, tomando como imagen central al personaje que se había hecho popular con anterioridad, protagonizando una serie de televisión. Además, García Ferrer realizó exitosas películas de dibujos animados para chicos, como Trapito, Pico, el Caballito Valiente, el Pantriste, y Manuelita, uno de sus más grandes éxitos. Manuelita, hija mía. Con Manuelita tuve la oportunidad de poder competir con Garzán, de Disney, y la guerra de las bases, creo que era la número 3, de George Lucas. Y entre las dos no hicieron la taquilla que hizo Manuelita, con lo cual, yo creo que había reunido la música de Mario Arena con una inspiración fabulosa, y creo que el aporte mío de haberle agregado un sentimiento y una realización lo mejor que pude. Por todo esto y mucho más, en 2009, la legislatura porteña lo declaró ciudadano y otro. Jamás dejó de trabajar. De hecho, en el invierno pasado se estrenó su última película, otro gran éxito. Manuel García Ferré falleció la madrugada de este jueves, en el Hospital Alemán, donde se encontraba internado desde hacía tres días. Pero sus personajes, esos dibujos que nos llenaron el corazón de amor, de alegría y sabiduría, quedarán dentro de todos nosotros, para siempre. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento, hasta la clase que viene. Sin lugar a dudas ha ido el maestro de la historieta, que en paz descanse nuestras condolencias a toda su familia.